Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias, bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradezco que se presenta el programa Más Queridos, Educando la Conciencia. Educamos la conciencia, queridos amigos. Desde el año pasado, tenemos el orgullo de decir que fuimos uno de los primeros que estuvimos por aquí hablando de la defensa de las lenguas indígenas, de las lenguas madres en nuestro país y en el mundo. Empezamos esa tarea y todos los viernes hemos estado en ese afán. Hoy se celebra el Día Nacional Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos en México, queridos amigos, hablando precisamente de eso y les vamos a compartir un tema muy, muy, muy interesante. Tenemos un proyecto nuevo por aquí en la Ciudad de México. Se llama Construyendo Comunidad, Red de Jóvenes Indígenas en la Ciudad de México. Ante las distintas adversidades que las mujeres y jóvenes indígenas atravesamos, cuando migramos de nuestras comunidades en la búsqueda de una educación, trabajo y una vida digna, el colectivo iranú ha identificado la necesidad de formación y fortalecimiento de las y los jóvenes indígenas para el conocimiento de sus derechos individuales y colectivos, con una perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Por lo que el colectivo decide impulsar la Red de Jóvenes Indígenas en la Ciudad de México, construyendo comunidad con el objetivo de brindar apoyo y acompañamiento a mujeres y jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México, de compartir saberes desde nuestra identidad y nuestra formación para fortalecer la identidad, el conocimiento y el ejercicio de sus derechos y la participación comunitaria. En este sentido, el colectivo propone realizar una jornada de talleres con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad, así como el foro en el que se discutan estas problemáticas. Además, se buscará articular alianzas con otros colectivos y redes que puedan a su vez compartir sus experiencias y saberes para coadyudar en el cumplimiento del objetivo. Queridos amigos, tenemos hoy con nosotros a tres señoritas jovencitas, muy jovencitas las tres, queridos. Un orgullo, les voy a compartir un poco de la semblanza de cada una de ellas y ahorita nos vamos de lleno en la plática para que sepan qué es lo que nos traen, qué es lo que nos quieren compartir. Arisbet Orozco Villafañe, Arisbet, edad, no voy a decir su edad, de origen zapoteca del estado de Oaxaca, nacida en el municipio de San Ildefonso, Villa Alta, ingeniera en desarrollo comunitario en 2017, becada por el estado de Oaxaca en colaboración con CONACYT, con el programa Incorporación de Mujeres Indígenas a posgrados para el Fortalecimiento Regional 2017, lo que permitió hacer estudios de maestría en Economía y Gestión Municipal en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Tiene una experiencia profesional en comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, principalmente con productores de tomate. El trabajo de campo ha permitido el acercamiento a las comunidades y con ello conocer las dificultades que se tienen, así como la gran necesidad que los jóvenes tienden de salir a buscar mejores oportunidades de vida, sin embargo, se ven limitados por los miedos enraizados en la falta de apoyo fuera de sus comunidades. Viendo estas necesidades, surge el compromiso social de profundizar en temas como la discriminación étnica y de género, por lo cual se buscó una movilidad a la Universidad Autónoma de Chapingo para cursar estudios de género y desarrollo en 2018. Y en 2019, un seminario en la UNAM sobre mujeres indígenas con la línea temática de discriminación y racismo. Bienvenida, Lisbeth Orozco Villafañe. Muchas gracias. Bienvenida. Lisbeth Montesinos Feria. Lisbeth Montesinos Feria, de Santiago Yosundúa, Tlaxiaco, Oaxaca. Lengua New Sabi, Mixteco, Pueblo de la Lluvia. Estudió la primaria bilingüe mixteco-español, ciencia y renovación de Santa María Yucunicoco, perdón si mi pronunciación querida, Juxlahuaca, Oaxaca. Egresada de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, nuestra gloriosa UNAM. Tres veces campeona a nivel regional y estatal de oratoria. Ganadora del Encuentro Nacional de Arte y Cultura de JETI 2007 en la categoría de oratoria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Locutora de apoyo en la red difusora XCTLA, La Voz de la Mixteca. Perteneciente al entonces INI, Instituto Nacional Indigenista, con el programa Raíces con René López López. Campeona Nacional de Taekwondo, categoría juvenil en el Campeonato Nacional de Tuxpan, Veracruz 2005. Participante en diversos coloquios sobre derechos de los pueblos indígenas en México y en el extranjero. Colaboradora en el Coloquio Internacional de Leiden, Holanda, Human Rights of Indigenous Peoples en 2014. Ganadora del segundo lugar en la competencia internacional de derecho penal internacional en representación de nuestra gloriosa UNAM. En la competencia internacional, Víctor Carlos García Moreno, 2013. Miembro fundador del equipo representativo en la Facultad de Derecho de la UNAM en la competencia de derecho penal internacional que se lleva a cabo cada año en la sede oficial de la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda, en los Países Bajos. Miembro fundador del Tianguis Comunitario Mixteco en Tlaxiaco, Oaxaca y actualmente asistente de investigación del doctor Rogelio Rodríguez Garduño, especialista en derecho aeronáutico y espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le mandamos un abrazo al querido doctor Rodríguez Garduño. Tenemos, gracias, bienvenida, un orgullo de la Facultad de Derecho de la UNAM que ahorita comentamos algo, precisamente acabamos de estar en la recepción de los nuevos alumnos en la Facultad de Derecho el domingo pasado y hay mucho que comentar con usted. Avelina Reyes García, mujer joven indígena zapoteca de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, estudiante de la carrera Arte y Patrimonio Cultural con especialidad en gestión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, promotora y defensora de los derechos culturales de los pueblos indígenas, egresada de la Escuelita de Promotoras y Defensoras Jóvenes Indígenas Mirna Cunningham y de la Escuela de Promotores de Derechos Humanos. Participó en el tercer encuentro nacional de gestión cultural llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán y en el primer conversatorio un acercamiento a la política fiscal desde el sector cultural llevado a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miembra fundador y codirectora del Museo Virtual de Ilustración Contemporánea de la Ciudad de México, el MUVIC, gestionó el primer festival universitario de ilustración contemporánea de la Ciudad de México y actualmente está desarrollando una investigación sobre derechos fiscales para la cultura en México. Ha sido invitada para presentar su ponencia en el tercer congreso latinoamericano de gestión cultural por realizarse en la Casa Cultural Ecuatoriana. Saludos a nuestros amigos de Ecuador y en el Centro Internacional de Profesionales de Museos de América a realizarse en Oaxaca. Bienvenida Abilina Reyes García, gracias por estar con nosotros. Como pueden ver queridos amigos, hoy estoy llena de orgullo y nos juntamos aquí puras mujeres, lástima porque el único hombre es el ingeniero aquí en el estudio. Vaya que hay conocimiento, hay cultura, hay muchísimo que compartir. Gracias por estar con nosotros, gracias por dar la oportunidad que Inadict TV y el programa Más que Leyes Educando la Conciencia tenga representantes tan jóvenes, no solamente de géneros y mujeres, sino de todos los jóvenes del país. Gracias por estar aquí. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién quiere comenzar? Cuéntenos porque tenemos mucho que platicar y creo que este programa va para largo, queridos amigos. Vamos a esperar también por ahí que nos den sus opiniones, que nos den sus preguntas, que nos den sus cuestionamientos, que aquí van a responderles todo. A ver, vamos a acomodarnos y digamos, ¿con quién empezamos? ¿Qué quieren comenzar? ¿Qué nos quieren decir? Nos decían que tenían un proyecto que es el que se acaban de aprobar y de hecho, vamos a empezar un poquito con eso y ya después nos seguimos con toda la charla, ¿va? ¿Quién empieza? Bueno, pues por parte de mis compañeras tenemos un colectivo, el colectivo se llama IRANO. IRANO. Es una red de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México y está enfocado precisamente al apoyo de jóvenes, mujeres que residan en la Ciudad de México. Este colectivo nace a través de… primeramente a través de un grupo de mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la universidad existe un programa que es el Programa Universitario de Interculturalidad. Es un programa que da apoyo a estudiantes indígenas, tanto económico como a través de apoyo en tutorías, desde diferentes ámbitos. Ahí nos conocemos muchos jóvenes indígenas de todo el país, desde Chiapas, Yucatán hasta Sonora, pero la gran mayoría de los jóvenes indígenas que estamos dentro del programa universitario somos oaxaqueños. A todo ello empezamos a ver diferentes problemáticas que como mujeres tenemos más allá de las problemáticas que como indígenas siendo hombres o mujeres podemos presentar. Las mujeres tenemos necesidades y también sufrimos diferentes situaciones muy distintas a las que sufren los hombres indígenas en la ciudad. A raíz de esto y que muchas compañeras de este programa son participantes o somos participantes en diferentes coloquios, en diferentes programas, en diferentes eventos de grupos indígenas, conocemos a mujeres indígenas de otras universidades, de otros colectivos y es como empezamos en diferentes reuniones que hemos tenido como mujeres a generar ciertos ámbitos de confianza en donde empezaron a surgir cuestiones como el acoso que sufren muchas mujeres indígenas, tanto laboral como acoso sexual, muchas discriminación, racismo y esta problemática sobre todo del acoso sexual que muchas mujeres están sufriendo actualmente nos llevó a empezar a formar grupos de apoyos o pequeños grupos de apoyo solamente y exclusivamente de mujeres en donde en un ámbito de mucha confianza empezaron a surgir diferentes cuestiones, una de ellas fue lamentablemente el acoso que hubo incluso dentro del programa que la UNAM nos ofrecía y donde surgieron diferentes eventos, muchos de los cuales incluso no se dieron a conocer también por respeto a algunas de las víctimas que no querían dar a conocer sus situaciones, empezamos a reunirnos para generar apoyo psicológico, jurídico y en el caso muy particular nos reunimos como miembros del programa universitario y como exmiembros del programa con la abogada general de la UNAM para generar una resolución real a la problemática que las compañeras estaban viviendo, así como con el director del programa, José del Val. A raíz de esto la respuesta fue buena y empezamos a ver que realmente las mujeres de la UNAM que somos las más privilegiadas teniendo este programa pero que estamos sufriendo este tipo de violencia hacia la mujer, nos empezamos a dar cuenta que realmente es mínima comparación de lo que la gran mayoría de mujeres viven en su día a día y más las mujeres que no tienen acceso a una educación superior. La gran mayoría de migrantes en esta ciudad, que son muchísimos, vienen a trabajar, la gran mayoría, entonces ellos desde su ámbito de trabajo sufren todavía mucho más acoso sexual y mucha discriminación y como mujeres que no tenemos una red familiar de apoyo dentro de la ciudad, pues necesitamos justamente crear estas redes de apoyo entre nosotras, entre diferentes integrantes de diferentes colectivos, entre mujeres que pertenecemos a diferentes universidades, justamente para compensar la red de apoyo que no tenemos porque la mayoría de nosotras, nuestras familias están fuera de esta ciudad, están en comunidades en donde muchas veces ni siquiera tenemos servicio o de telefonía móvil, entonces no podemos realmente comunicarnos directamente con nuestra familia, muchas veces las mujeres que vienen a estudiar no saben cómo movilizarse, no saben en dónde a veces rentar porque no conocen la ciudad, no saben cómo tener acceso a diferentes programas que existen, por ejemplo específicamente el programa de becas de la Universidad Nacional Autónoma de México es muy poco conocido y de un alumnado de 400 mil que existe en la UNAM, actualmente solamente están becados 1.200 estudiantes indígenas aproximadamente, lo que habla de un mínimo. Un mínimo, las estadísticas, hay estadísticas al respecto de los inmigrantes hablando de Oaxaca, que la mayoría de ustedes son de Oaxaca, hablan de hay estadísticas al respecto del estado o la estadística o llevan algo al respecto, como que pareciera que no, entonces cómo enterarnos si no tenemos conciencia de la problemática real que hay. Quienes vienen a trabajar, vienen buscando superarse. Precisamente les comentaba, el domingo pasado en la Facultad de Derecho se da la recepción a los nuevos alumnos de la Facultad de Derecho en una ceremonia impresionante y tuve la oportunidad de hablar con el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante y le hacía esta problemática, le señalaba esta problemática de los jóvenes indígenas, qué porcentaje, qué había para ellos, porque es algo que hemos comentado aquí mucho, sobre todo los viernes, hablando del derecho, el derecho indígena que ya dentro de la Facultad de Derecho, y se lo comentó porque como abogada lo sabe, me dice que se está haciendo mucho más. La pregunta era, sabiendo que solamente en Oaxaca la gran diversidad de lenguas que se manejan y la falta de traductores, las injusticias que se han cometido jurídicamente hablando, porque no se tiene el conocimiento para poder pelear, dijera, se pudiera decir en un juicio como debiera ser. ¿Hay en estas becas que ofrecen para diferentes compañeros suyos de diferentes lenguas o es una sola para todos pudiendo entrar de una sola lengua, vaya, se quedan con todas las becas, para entenderlas? No, para acceder al programa universitario de interculturalidad, que es el programa de becas de la UNAM, únicamente, y esto lo informo para todo aquel que esté interesado, únicamente tienes que pertenecer a una preparatoria o a escuela de la UNAM. Entonces, pueden ser becados desde la preparatoria hasta nivel licenciatura e incluso cuando estén haciendo la tesis, siempre y cuando pertenezcan a un grupo, a un pueblo originario. Ese es el único requisito para entrar directamente a la beca y ya una vez estando dentro de la beca, puedes conservarla a través de llevar un promedio regular, que es un mínimo de ocho. Para ello también existen tutores dentro del programa, si en alguna ocasión, pues por las dificultades que estamos planteando, no puedes mantener ese promedio o tienen problemas en alguna materia, el programa también busca la forma de dar tutorías a esos alumnos. Esta gran ventaja que tienen, pero ¿tienen que venir directamente de una prepa desde sus pueblos originarios o teniendo las raíces o siendo sus papás de pueblos originarios? ¿Cómo funciona? Porque debe tener sus especificaciones. Sí, con el único, esto se comprueba únicamente con el acta de nacimiento, pueden ser personas que por ejemplo hayan nacido en una comunidad indígena y que hayan estudiado en la Ciudad de México desde muy pequeños o también pueden ser miembros en segunda generación, es decir, que sus padres vienen de una comunidad indígena pero que actualmente ellos ya no crecieron, en esas comunidades son personas de segunda generación que también pueden acceder a la beca y el requisito es que ellos se identifiquen, porque hay una cuestión de, desde pertenezco a una comunidad indígena pero cuando yo no he nacido y no he crecido pero a mí se me ha inculcado y yo me autoadscribo como miembro de una comunidad, también es válido, entonces pueden también acceder a la beca si son en segunda generación. Incluso como hablantes, porque muchos ya vienen a la ciudad y ya aquí ya no hablan el idioma de origen, pero muchos sí y yo he visto muchos otros que incluso van y aprenden el idioma de origen aun cuando son nacidos ya aquí en la Ciudad de México o ni siquiera pertenecen a un estado como Oaxaca, en ese aspecto les dan prioridad a quienes manejan esta doble o hasta triple lengua porque algunos manejan otras de sus lenguas, ¿qué se pudiera hacer? Yo le decía al director precisamente eso, la necesidad que tenemos de, hablando de leyes, es preparar a más jóvenes, dar más becas a los jóvenes con esta visión de formar juristas que manejen diferentes idiomas hablando de las lenguas nativas precisamente para defender a sus coterráneos, a sus iguales, que es donde sentimos que hay mucha más indefensión. Claro, específicamente en la Facultad de Derecho no existe un apoyo para miembros de comunidades originarias, el programa de becas es a nivel UNAM, entonces dentro de la… sin embargo, a partir del nuevo programa de estudios sí surge la inquietud de que exista una materia que es Derecho Indígena. Sí, me lo comentaba. Esa es la nueva materia que se va a dar de forma obligatoria, lo cual es un paso importante, sí, pero dentro de la facultad como tal no existe un apoyo para estudiantes de los pueblos indígenas y sobre todo, como justamente lo planteabas, para desarrollar la lengua y para desarrollar defensores hablantes, eso realmente no existe. Y eso es lo que estamos planteando nosotros. Al final de cuentas, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que es donde estamos nosotros, esa es la parte que también estamos pugnando, porque muchos, muchos estudiantes precisamente al no tener el cupo suficiente o no hay, pues nos ven como una opción segunda, que también es muy viable y hermosa, porque el claustro profesoral de la Facultad de Derecho pues también da clases acá con nosotros, entonces tenemos esa gran ventaja que muchos de los maestros dan clases acá. Y esa era nuestra inquietud, porque yo les decía y lo he comentado muchas veces, ¿por qué no se les da un porcentaje o una beca en específico a los hablantes de las lenguas, a los jóvenes y ya tener eso, vamos a poner 10, 15, 20, no sé, las que pueda dar la facultad de cada 5 mil alumnos que entran cada ciclo, pues perfectamente se les pueden dar becas a jóvenes que lo editen, buscando acabar con este problema que después no encuentras traductores cuando hay problemas con personas de la comunidad que no hablan la lengua. Entonces yo creo que era importante, próximamente vamos a tener al doctor Raúl Contrario de Bustamante por aquí con nosotros y por eso me interesó hacerte esta pregunta, porque es importante que él sé que nos mira, que sepa qué está sucediendo, sobre todo con alguien que está dentro de la Facultad de Derecho, que sabe cómo funciona y que tiene una visión desde, en frente del escritorio, no atrás del escritorio. Entonces, gracias, gracias, gracias por estar y compartirnos esto. ¿Quién más, con quién seguimos? A ver, aquí con la primera vez, ya con eso se quita el nerviosismo. Bueno, yo les voy a platicar un poquito y vamos a retomar parte de la formación de este colectivo en el que estamos trabajando y que tiene como objetivo pues hacer una red de jóvenes, una red de apoyo a mujeres jóvenes indígenas, residentes de aquí de la Ciudad de México, precisamente por esas dificultades a las que decíamos o a las que nosotras hemos comentado, a las que nos enfrentamos, llegando a esta ciudad donde pues precisamente desconocemos los medios de movilidad, hacia dónde ir, cómo no tenemos familia, no sabemos lo que ella decía, dónde rentar, dónde hacer algunos trámites específicos y todo eso. Entonces, bueno, nosotras o el colectivo, parte del colectivo, en total somos 25 mujeres que nos fuimos conociendo como en diferentes ámbitos en los que andábamos metidas, o sea, cada quien andaba solita y a la vez andaba trabajando de manera dispersa, pero por un objetivo en común, sin conocernos prácticamente, porque yo algunas de las integrantes del colectivo pues las conocí precisamente en este seminario que tomé en la UNAM y después ya con base en ese, digamos, en ese primer acercamiento, en esa relación que pudimos generar en ese espacio empezó a surgir la iniciativa y la idea de volvernos a reunir, de volver a coincidir en un espacio en el que pudiéramos platicar sobre todas estas problemáticas a las que nos enfrentamos como mujeres y como indígenas, ¿no? Entonces, de todas estas coincidencias, finalmente nos encontramos o nos pudimos reunir en un picnic donde pudimos, a lo mejor fue el espacio más adecuado porque al compartir la comida que para nosotros como pueblos originarios tal vez, la comida tiene un significado, compartir la comida tiene un significado y no es solamente llegar a un lugar, comer y saciar esa necesidad fisiológica de comida, ¿no? Sino es compartir, platicar, a ver tú qué traes o a lo mejor traían comidas típicas de su región que nosotras pudiéramos conocer. Entonces, generando este ambiente de más cercanía, de más confianza, entonces pudimos platicar algunos temas que nos preocupaban a nosotras como mujeres indígenas y de aquí surge la idea precisamente de formar esta red, esta red de hermandad entre nosotras para poder ayudar a otras mujeres, a otros jóvenes indígenas que estén aquí en la Ciudad de México y que se estén enfrentando pues precisamente a esas dificultades que algunas de nosotros ya pasamos o que seguimos viviendo, ¿no? También parte del objetivo de este colectivo pues es a futuro ser, bueno actualmente ser voceras y a futuro como dar acompañamiento, cierto acompañamiento para poder apoyar a mujeres que tienen algún problema, no sé, de violencia, de discriminación y otras situaciones que esperamos que no sigan sucediendo pero pues que están a la orden del día. Entonces, pues sí se piensa también pues que nosotras podamos llevar a nuestras comunidades porque de cierta forma pues nosotras vamos abriendo camino para los que vienen, ¿no? Entonces ser voceras nosotras en nuestras comunidades de los beneficios que hay aquí en la ciudad porque, o sea, no todo es malo, ¿no? Hay muchas cosas buenas, las universidades, la UNAM, el Politécnico, son instituciones que nos brindan muchas oportunidades pero que allá afuera en las comunidades se desconoce precisamente porque nosotros que hemos salido no hemos tenido el compromiso de regresar a nuestras comunidades y decir qué es lo que hay afuera y cómo esas oportunidades que están aquí en la ciudad, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca porque mucha gente, o en mi caso, ni siquiera sale a la Ciudad de Oaxaca, ¿no? A la capital del Estado. Entonces, regresar y decir, bueno, mira, puedes estudiar, no necesariamente necesitas hacer una gran inversión porque el primer obstáculo pues es el dinero, ¿no? La situación de pobreza que viven nuestras comunidades y pues que se desconoce que aquí en las universidades se brindan becas. Yo hace un ratito platicaba con las compañeras y les decía que yo estudié la licenciatura en la Ciudad de Oaxaca, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía que podía estudiar un posgrado, que podía hacer una maestría, que podía estar becada, ¿no? Entonces, estar becada por el Estado y en colaboración con CONACYD a mí me permitió cursar estudios de maestría aquí en la Ciudad, aquí en la Ciudad de México. Entonces, el compromiso también de este colectivo, de esta red, pues es llevar esa información y apoyar para que nuestras comunidades, para que los jóvenes de nuestras comunidades vengan a la Ciudad de México pues a estudiar, a prepararse y a regresar, a generar mejores oportunidades de vida allá en esos ambientes. En este… nos está manejando completamente diferente y yo creo que muchos, muchos de los que nos están mirando, incluyendo este, coterráneos suyos, están descubriendo el hilo negro en este momento. ¿Hay requisitos para pertenecer al colectivo? ¿Es nada más para mujeres, para mujeres jóvenes? ¿Pueden ser chicas que ya tienen hijos porque muchas veces ya vienen con hijos pequeños, aun cuando sean muy jóvenes o es solamente para quienes están estudiando y son solteros? ¿Cómo funciona? No, bueno, este es un colectivo incluyente, así, incluyente. No hay requisitos para pertenecer al colectivo. Nosotras, le decía que nos encontramos en espacios en los que cada quien andaba buscando cómo fortalecer sus capacidades para poder seguir trabajando y apoyar a otros jóvenes. Entonces, no hay requisitos para pertenecer al colectivo. Entre más grande se haga la red, pues mayor apoyo va a haber para nosotros. Y además, pues hacer énfasis en que tampoco necesitan ser universitarias. O sea, son mujeres jóvenes residentes de la Ciudad de México. No necesitan ser universitarias, no necesitan ser solteras, no necesitan… No sé, digo yo, principalmente tengo una hija, tengo una hija de tres años, que se queda en mi comunidad para yo poder venir a realizar mis estudios aquí en la ciudad. Entonces, no, el colectivo es sumamente incluyente. Esa es la puntualización, porque de repente se sintió como que es para estudiantes, es para gente que viene a prepararse, no. Es para todos, queridos amigos, pero más para mujeres, es mujeres solamente. Eso sí. De hecho, justamente platicábamos que el colectivo nace, sí, entre de alguna manera jóvenes universitarias, porque somos realmente quienes tuvimos la oportunidad de acceder a todos estos foros en donde nos fuimos conociendo. Que se dieron cuenta que es lo que existía acá para ustedes. Exactamente. Entonces, nosotros no solo nos damos cuenta de todas esas problemáticas, sino al final del día somos las que de alguna manera somos privilegiadas. O sea, porque es una realidad y también hay que reconocerlo, y también desde nuestros privilegios de ser universitarias, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. Y nace desde un ámbito, la mayoría nos conocemos en un ámbito universitario, pero no es para universitarias, porque justamente lo que buscamos es fortalecer la red para que el día de mañana ésta le pueda brindar apoyo a todas las mujeres. No nada más a mujeres que vengan a estudiar, sino a las mujeres que vienen a trabajar, porque lo vuelvo a repetir, si nosotras como universitarias, que ya tenemos una preparación, sufrimos de violencia de género, ahora las mujeres que vienen a trabajar, las mujeres que vienen ya con hijos, sufren todavía más, porque se desarrollan dentro de ámbitos pues mucho más carentes de muchas cosas, de educación, de recursos económicos, etcétera. Entonces, es para todas las mujeres, solo que sí nace dentro de un ámbito de mujeres que son universitarias, pero no es para universitarias. Eso es más loable, porque muchas veces nos salimos del pueblo, estudiamos y a veces ya no queremos ni regresar al pueblo. Por eso, queridos amigos, es muy importante esta labor que están haciendo, el recuperar nuestras raíces, el recuperar nuestra ancestralidad, el sentirnos orgullosos de lo que somos. En gran parte yo vislumbro o siento eso, que es lo que están haciendo ustedes, porque muchas veces hablando con diferentes compañeros suyos de diferentes comunidades y que nos han hecho el favor de acompañarnos aquí y que también se vinieron abriendo paso y que son físicos matemáticos o que son ingenieros o que son biólogos y que muchas veces sabemos que cuesta mucho más trabajo viniendo de una comunidad, de una, ya no se les llama etnias, pero de una comunidad indígena, es mucho más difícil, mucho más. Y muchos no quieren, ya se, me decía un amigo, ya se quitan la blusa de bordada o la camisa de manta y ya no se la quieren volver a poner nunca, porque sienten como aversión, como que me pongo una, que ya tenga una ropa de marca, ya me siento parte de esta otra sociedad y ya no quiero regresar al pueblo. La gran ventaja, que creo que también tenemos ese orgullo, rescatar el verdadero orgullo de nuestros ancestros, porque si hacemos cuentas, pues son mucho más miles de años de cultura que tenemos ahí guardados esperando en nuestra casa. ¿Su familia qué opina al respecto? Ella no ha hablado todavía, a ver, cuéntenos. No, 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 usted cuéntenos sobre… Pues justo en este contexto que ya nos han enmarcado las compañeras, pues es que y de estos encuentros que hemos tenido, de este diálogo y de este compartir de experiencias y de necesidades, es que surge como propuesta y la idea de construir una red de mujeres jóvenes indígenas que viven en la Ciudad de México, con el objetivo de brindar acompañamiento y fortalecimiento para nuestras identidades y también como para el conocimiento de nuestros derechos humanos y pues también como, pues justo como lo que comentaban Liz, pues brindar un acompañamiento y asesoría en materia jurídica, en parte psicológica, en materia de derechos humanos y pues esta red fue propuesta a una convocatoria que es de la CEPI, la cual fue aceptada y pues ya tenemos como ahí el plan estratégico de acción. La red, el proyecto de la red está dividido en diversas actividades, que es primero, es una jornada de talleres que va enfocado justo como a jóvenes indígenas y es posteriormente va a ser un foro que se va a dar, un foro abierto en el que van a haber diversas mesas de diálogos en el que se van a presentar ciertos jóvenes o líderes indígenas o colectivos que estén accionando en, pues sí, en la defensa de los derechos indígenas o que estén teniendo cierta participación comunitaria desde sus contextos y desde sus espacios. Y para finalizar, se va a realizar la presentación de esta red, en todo este proceso se va a tener acercamiento con estos colectivos que ya están teniendo acción y justo como para fortalecer la red, al finalizar se va a presentar como estas alianzas que se han ido construyendo en este proceso y con la intención de poder brindar apoyo y asesoramiento y acompañamiento como a los jóvenes que se acerquen y que quieran ser parte de. Y pues por último, pues vamos a tener como una actividad cultural que es como música y pues ya, es como para el cierre. ¿Qué es CEPI? ¿Qué significan las siglas? CEPI. Es el sistema de, de, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Ah, ok. Sí, porque nos queda, ¿qué es CEPI? ¿Y cómo llegan a ello? ¿Cómo llegan? ¿Qué tuvieron que hacer como colectivo para poder tener este visto bueno, por llamarlo de alguna forma? Pues la CEPI habrá una convocatoria cada año para diversos grupos indígenas, para diversos colectivos que ya estén conformados, que tengan algún tipo de proyecto. Por ejemplo, este año no nada más nuestro colectivo sale con el respaldo del programa, sino también salen otros colectivos que están rescatando la lengua. En nuestro caso particular está enfocado hacia mujeres y sobre violencia de género, en específico de mujeres indígenas. Hay colectivos que salieron también con este, de rescate de música, de rescate de la lengua. Hay uno del rescate de juego de pelota mixteco, hay también para artesanos que estén llevando a cabo… ¿Cómo impulsar la artesanía? Impulsar la artesanía dentro de la Ciudad de México. Salieron aproximadamente 20 colectivos, entonces hay diferentes tipos de proyectos que están apoyando y en este caso nuestro colectivo es sobre violencia de género hacia mujeres indígenas. Sin demeritar el trabajo que estén haciendo los demás colectivos, ¿por qué creen ustedes que es importante? No solamente este visto bueno, esta aceptación que le dan ahora a su colectivo y a esta propuesta de hacer un cambio, porque es hacer un cambio lo que están ustedes proponiendo, lo que están haciendo. ¿Qué importancia le refieren? ¿Qué importancia le dan al que sí voltearan? Porque igual y meten su proyecto, pero no, como dicen vulgarmente, pues ni las pelan, no hacen caso. Porque sucedió por muchos sexenios, digámoslo como es. Ahora, aprovechando quizá que es este 2019 en el rescate de pueblos originarios, lenguas originarias y demás, ¿qué podemos hacer más, ya que está abierta esa coyuntura, para abarcar lo más que se pueda? Pues me parece que justo una de las características que tiene este proyecto en específico, es que busca articular todas estas organizaciones que ya están en operación, que ya están teniendo acción, e incluso no solamente a organizaciones o colectivos, sino también a jóvenes que están accionando desde su propia individualidad y desde sus espacios, que están promoviendo justo como el rescate de su identidad cultural. Creo que esta característica en específico es lo que le da fuerza a este proyecto, que busca articularse con todas estas organizaciones, instituciones, colectivos y jóvenes que ya están accionando y justo para identificarnos, para reconocernos y para generar alianzas, para fortalecernos entre nosotros mismos y principalmente para fortalecer nuestra propia identidad. Al regresar a su tierra, al regresar a su pueblo, cuando ustedes regresan y platican sobre esto con su entorno primero, con su familia, ¿cuál es la opinión que reciben? Bueno, de mi parte, yo vivo en la Ciudad de México desde muy pequeña, mi mamá migró de Oaxaca a la ciudad por una situación de violencia, pero ella siempre estuvo transmitiéndome como las historias del pueblo, como las costumbres, como todo su lengua, en específico la parte de la lengua fue algo que se fue perdiendo, en la Ciudad de México mi mamá completamente dejó de hablar la lengua y entonces ya no fue transmitida para mí. Ahora que yo me empiezo a incorporar como en estos espacios, conociendo como a otros jóvenes que justo están en la lucha del rescate de la lengua indígena y de nuestra identidad, a mí me causa, me surge como mucho este interés y empiezo como a involucrarme. ¿Cuál es su lengua originaria? Zapoteca. Zapoteca. Y esto fue por aquí con nosotros, que es precisamente uno de los precursores, defensores, traductores y maestros que enseña antropólogos y demás la lengua. Sí. Entonces, el orgullo de traerlo, el orgullo de tenerlo, querida, ¿qué representa para usted, para su pueblo que aún cuando no, desde pequeña no lo aprendió, ahora lo está aprendiendo o lo aprendió después o le gustaría retomarlo? Me gustaría, aún no lo he aprendido, no me ha surgido como la oportunidad de poder acercarme, pero sí tengo como justo mucho el reconocimiento y el valor de mi lengua, incluso también me he cuestionado y me ha surgido como esta inquietud de dónde se encuentra esa comunidad zapoteca aquí en la Ciudad de México, como empezar a buscar estos espacios, por ejemplo, pues ella también me estaba comentando que es zapoteca y es así como nos encontramos, porque justo hay un encuentro de corazón, los sentimientos se afloran cuando se encuentra alguien que sabe o que sabe o que trae esta lengua en su sangre, literalmente. Sí, bueno y eso también es parte como del arraigo que tenemos hacia nuestras comunidades y de ese sentido de pertenencia que está presente, o sea, donde nosotras vayamos, esa identidad, ese arraigo hacia el lugar de donde venimos, hacia nuestras raíces, pues es lo que nos mantiene, pues sí, en cierta forma unidas. Con respecto a la pregunta que usted hacía, por ejemplo, de a mí qué me dicen en mi comunidad, pues las pláticas o los cuestionamientos principalmente vienen de parte de la familia, del círculo más cercano y de repente es, oye qué bonito que te pongas tu ropa allá en la ciudad, que des a conocer el bordado, cómo es y todo, porque dentro de mi comunidad, bueno, es incluso los pueblos de alrededor, cercanos al municipio, en cierta manera, pues nos ven como un municipio que carecemos de identidad, porque hace mucho tiempo que se dejó de utilizar la ropa. El municipio se llama San Ildefonso, Villa Alta y entonces de repente ahora que surge esto de retomar nuestra vestimenta y todo, es así como que, o sea, si antes ni la usaban y todo, pero es que es básicamente eso, o sea, nosotros como jóvenes tenemos que empezar a retomar esas cosas que se han perdido en nuestras comunidades y no nada más es la ropa, viene siendo también la comida, las tradiciones, cómo se organizan las fiestas, algunos eventos, entonces sí es así como que, ay qué bonito, ¿no? Y por ejemplo, el domingo vamos a asistir a un desfile y en el que yo les decía, bueno, ¿quiénes van? O sea, yo sí me quiero poner mi ropa, yo sí quiero que alguien vea cómo es la falda, cómo es la blusa de mi comunidad, porque considero que al menos en mi comunidad es muy poco la visibilidad que se le ha dado a nuestra vestimenta, ¿no? Sí, perdón, por aquí tengo una, por eso andaba sufriendo por el teléfono aquí. Sintli Ortiz, no somos indígenas, así nos llamó el pueblo invasor y también así nos catalogó la democracia de este país. A ver, si vas a levantar la voz, que se oiga muy fuerte y que trascienda fronteras, pero que se escuche tu voz y tu canto, que tú eres un pueblo originario, residente en todo el mundo porque el pueblo tiene raíz y el mundo lo debe saber, por eso no claudiques ni tumilles por un pedazo de pan. Nos pone por aquí Sintli Ortiz. ¿Qué opinan de esto, queridas amigas? Sí, justamente el término más aceptado es pueblos originarios, sin embargo, la Organización de Naciones Unidas en sus diferentes ciclos de conferencia de pueblos originarios se ha llegado al acuerdo de que se nombra pueblos originarios aquellos pueblos que han sido sometidos a nivel internacional, es decir, no viene de la palabra indígena, no viene de la palabra indio, que luego confundimos mucho que cuando Hernán Cortés llega, que era la india y que entonces… No, indígena se le denomina a todo aquel pueblo originario que por su condición de vulnerabilidad ha sido sometido. Entonces, este es un término aceptado a nivel internacional, dentro de las conferencias… Y no peyorativo como lo sienten, como lo sienten la mayoría. Justamente creo que es algo que todavía no se le ha dado la suficiente difusión, pero es un término al cual tanto antropólogos, arqueólogos, juristas, dentro del ámbito indigenista han llegado a este acuerdo. Entonces, tanto lo somos nosotros… Si no, no existiría el derecho indígena. Exactamente. Tanto nosotros, los pueblos originarios de México, nos denominamos indígenas como Latinoamérica, como en Europa, porque existen… Justamente hace un rato que leía mi semblanza, cuando yo participaba en diferentes coloquios, uno de ellos que fue en Holanda, hablábamos precisamente de eso, ahí conocí a muchos defensores de derechos humanos de África, de Asia, de Europa, hay varias compañeras dentro del colectivo, está Elvira, que es una chica que ha estado dentro de diferentes conferencias como representante del pueblo Ayub, que es un pueblo mije. Y ella, como personas que vienen de Latinoamérica, Perú, Bolivia, que son países en donde hay muchos pueblos originarios también, en Estados Unidos también hay, en Europa también hay. Entonces, todos estos consensos, ha sido un consenso, no lo hablamos desde nuestra perspectiva, no mencionamos… Ni del sentimiento, porque aquí involucramos el sentimiento y lo juntamos inmediatamente con la invasión. Creo que son cosas diferentes y es muy importante que ustedes, como representantes de… sean las primeras que levanten la voz y dicen, a ver, espérame, el que me digan indígenas no me están denigrando, es algo muy, muy, muy diferente. Sí, es un término ya general, ya aceptado a nivel internacional, que todos los pueblos de todas las naciones nos adcribamos como indígenas, siendo de grupos originarios. Así es. Creo que esa puntualización es muy importante, queridos amigos, porque muchas veces precisamente se utiliza en forma peyorativa y no es por ahí el asunto, pero viniendo de quienes lo ostentan, pues es mucho mejor entenderlo. Su pueblo, su gente, sus iguales, sus compañeros de las mismas edades, cuando las ven haciendo esta labor, ¿qué opinan de ustedes o qué les comentan, qué les dicen? Bueno, yo no tengo un acercamiento con jóvenes de la comunidad, porque no radico ahí, vivo en la Ciudad de México, y de hecho en la universidad en la que voy, somos muy pocos en realidad la población de jóvenes indígenas, y la cual no tenemos justo como este acercamiento porque no nos encontramos, no nos reconocemos, andamos como muy desarticulados en realidad, entonces más bien creo que mi lucha ha sido como tratar de ganar espacios en la misma universidad, como metiendo temas de corte de derechos indígenas, incluso desde los temas que abordo, incluso en el proyecto que estoy trabajando del museo virtual, pues también trato de integrar como los temas de… tratar de integrar la participación de los jóvenes indígenas en este proyecto, como mi lucha es más como un poco desde mi contexto y desde mi individualidad, como desde el espacio en donde me encuentro y procuro justo como ir integrando y metiendo el tema en los espacios, como… y han sido bien aceptados, no sé cómo… no han sido… no han sido como muchas las barreras con las que me he enfrentado, este… creo que pues ahí habla un poco de este reconocimiento, reconocimiento un poco de la labor que estamos haciendo todas y que se está visibilizando también. La lucha contra el estereotipo. Hace poco, el año pasado, por todos lados se habló de la película Roma, sobre todo por este tema de Yalitza. El estereotipo, ustedes que son mujeres, que son jóvenes, que se han pasado estudiando, luchando, viajando, en otro contexto completamente diferente, ¿qué representa o qué les… es importante la opinión? Porque no solamente es el cliché de siempre en las películas y en estas cosas, sino la realidad que está tocando a ustedes como mujeres, el colectivo como mujeres y a los pueblos originarios. ¿Cómo lo perciben ustedes o cómo lo ven ahí? Ay, el estereotipo. Pues bueno, sí, creo que el estereotipo está como muy arraigado, cuando nosotras o al menos cuando yo digo, es que yo soy indígena zapoteca y me dicen, o sea, tendría que andar vestida todo el tiempo, tendría que traer unas trenzas, tendría a lo mejor que, no sé, a lo mejor no hablar bien, por ejemplo, es una de las cosas, me dicen, pero tú hablas medio… Pero tú hablas muy bien el español. Y lo dicen la mayoría como si fuera algo normal para ellos. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar desde acá y desde allá, ¿no? Todos, a final de cuentas, todos hablamos diferente en todo nuestro país, los del norte, los del más al norte, los del centro, yo soy del centro, los del sur, todos tenemos un tono diferente, pero somos mexicanos. Perdón que te interrumpí. Sí, bueno, nuestra identidad, nuestra esencia, o sea, sigue viva a pesar del lugar en donde nosotras estemos viviendo, de, no sé, a lo mejor, digo, bueno, a lo mejor no, yo, bueno, yo no hablo la lengua zapoteca, mi abuelita la habla, mi mamá ya no lo habla precisamente por estos cambios que el Estado ha impulsado de cierta forma, ¿no?, con estas políticas públicas. Ha obligado a dejar la lengua, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no hablo del zapoteco, en mi comunidad poco se, ya prácticamente nadie utiliza la ropa, solo como para eventos muy especiales, las fiestas del pueblo y demás, pero, o sea, las modificaciones que a lo mejor nosotros como originarios, como indígenas hemos hecho, han sido como parte de nuestras necesidades, ¿no? Las aportaciones. No, las modificaciones han sido parte de nuestras necesidades. No es lo mismo… Habla de ropa, perdón. Ajá, sí, o sea, no, a mí a lo mejor la falda tan amplia no me permitiría andar de aquí para arriba, entrar al metro, salir, o sea, todo eso han sido parte de las necesidades a las que nos tenemos que ir adaptando, tenemos que hacer modificaciones para podernos adaptar a estos cambios que nos enfrentamos día con día. Entonces, eso no quiere decir que porque yo he perdido las trenzas, porque yo he perdido la lengua, dejé de ser indígena en algún momento, ¿no? La esencia, mi sentir, mi corazón vive ahí, ahí con mi gente, con mi pueblo. Entonces, el estereotipo desafortunadamente sí está muy arraigado y hay que empezar como a trabajar en eso, ¿no? A visibilizar que no estamos o que no somos así, que hemos generado cambios con base a nuestras necesidades, a la movilidad que hemos generado de vivir en otros espacios diferentes a nuestros lugares de origen. El estereotipo marcado desde todos lados, todo lo que nos bombardea, hasta los videos de música regional y demás. A la chica de pueblo le ponen ropa típica y a la chica que ya es de ciudad le ponen minifalda y le ponen la maquillaje en la cama. Son esos estereotipos que nos van marcando, ¿no? Hablábamos, han venido aquí músicos muy importantes de Oaxaca que son reconocidos a nivel mundial y que a veces aquí en México ni siquiera tenemos idea de quiénes son. Y hablábamos sobre eso. A ver, ¿desde dónde influye? La política pública, pero también la sociedad, las épocas, las modas, ¿cómo van marcando las comunidades? ¿Cómo también el querer sentirme a la moda, querer verme como tal, voy modificando mi estilo, mi forma de vestir, mi forma de hacer? Hace poquito tuvimos un chico que también es de la Ciudad de México, pero tiene raíces también por ahí en Plájica con Oaxaca y retoma los orígenes de ustedes, los bordados y demás, pero ya en el diseño para hacerlo como para jóvenes y le va inventando. A eso me refería hace un poquito. Entonces ya, ¿qué aportaciones pueden hacer los jóvenes, las mujeres, ustedes, a todo lo que ya trae esta ancestralidad de sus pueblos? Bueno, contestando a la pregunta de los estereotipos, en mi caso muy particular, yo fui una persona, una mujer muy afortunada desde muy pequeña, porque mi mamá fue maestra de educación indígena, ella es licenciada en educación primaria bilingüe, mixteco español. Entonces yo específicamente crecí en un ambiente, yo crecí en el ambiente de la CENTE, entonces todo el tiempo las pláticas, las reuniones a las cuales asistía con mi mamá, pues desde muy chiquita a mí me enseñaron, entonces para mí lo normal es rescatar lo de los pueblos. Entonces yo desde muy chiquita, mi mamá me inculcó mucho eso. Entonces para mí lo normal, cuando ya llego a la ciudad de Tlaxiaco, que es donde finalmente estudio tanto la secundaria como el bachirato, que estudio en el mismo bachirato que donde estudia Yalitza y pues se hace este boom a través de ella, sí siento ese cambio, porque ya en la ciudad de Tlaxiaco, que es el distrito o la cabecera distrital de mi región, se pierde, se pierde, las personas están, las personas viven ahí, las personas, miembros de diferentes comunidades que todavía hablan la lengua, pero llegando al distrito ya no lo hablan, hay mucha migración hacia la ciudad. Entonces ya no lo hablan, ya no se visten, pero como a mí me inculcan desde muy pequeña la lengua, la vestimenta, el respeto hacia nuestras comunidades, lo importante que es seguir defendiendo que exista una educación bilingüe dentro del Estado, que se siga hablando la lengua y que no se siga perdiendo, pues para mí es lo normal desde muy pequeña. Mi mamá es una mujer muy defensora de que hay que hablar la lengua, de que hay que besarnos, de que, por ejemplo, en mi caso yo no conocí lo que eran las vacaciones, o salir a otros lugares a pasear, porque nos regresábamos directamente a Santiago de Sondúa, que es de donde, o sea, si estuviéramos en la comunidad que estuviéramos, eran vacaciones o fines de semana, nos regresábamos a ayudarles a los abuelos en la siembra, en deshiervar, mi abuelo molía caña para sacar lo que le acalicen piloncillo, que para nosotros es panela, entonces hacíamos muchas cosas de campo, para mí era algo muy natural defender y no es como que sea algo nuevo, para mí lo anormal era ver a la gente que se avergonzara de hablar su lengua, ver a la gente que… pero también con el tiempo tuve que entender que los contextos son distintos, que de alguna manera a mí me dieron esa oportunidad de sentirme orgullosa de mi lengua, de sentirme orgullosa de pertenecer a una comunidad indígena, porque mi mamá de alguna manera tenía una preparación, y enfocada a los pueblos indígenas. ¿Usted sí habla la lengua? Yo sí hablo la lengua en un 30%, entiendo porque la aprendí realmente viviendo en las comunidades, yo hice toda mi primaria en diferentes comunidades de la región mixteca, y que justamente una de ellas la menciono, que fue donde pasé gran parte de toda mi primaria, y ahora que viene este boom con Yalitza, y hablando de los estereotipos justamente, pues nos pasa mucho eso, que a mí siento que he sido atacada, pero más desde el punto de ser demasiado férrea hacia la defensa, como al contrario, no tanto en una cuestión de discriminación, sino es que no entiendes que… eso son cosas del pasado, es que no entiendes que… es como yo traigo tanto este pensamiento desde tan pequeña, que ha sido al revés, yo no lo he tenido que retomar, sino siempre me he sentido que no entiendo a aquella gente… Como defensora más. Pero que a veces, que muchas veces no entienden, yo he tenido muchos casos de muchos compañeros, y mi región se da mucho porque hay mucha migración en los Estados Unidos, mi región es una de las regiones que más migración tiene, de hecho Santa María y Yucunicoco, que es uno de los municipios en los cuales estudio, no hay un hombre joven, adulto o anciano de mediana edad que no haya ido a Estados Unidos, prácticamente ya son comunidades donde pareciera que existen puras mujeres, porque todos los hombres emigran hacia Estados Unidos y regresan justamente con esto, con diferentes modas, con diferentes vestimentas, ya hay una pérdida, no nada más de la lengua, de la identidad, y muchas veces vemos a los jóvenes que regresan vestidos de cholo, que es lo que hay mucho en el sur de Estados Unidos, y contra eso siempre he tratado de estar trabajando desde la autoestima de ellos mismos, como el hecho de que nos aceptemos, ¿no?, que es de dónde somos, porque esto va más allá de la ropa, de que traigas trenzas o que no traigas trenzas, de dónde te identificas, porque es una identidad, o sea, el hecho de que nosotros nos reconozcamos como miembros de pueblos originarios, nos da una identidad, porque sabemos, en cambio, cuando se empieza a perder eso, cuando no sabes de dónde vienes, cuando no te sientes orgulloso de lo que eres, cuando no sabes por qué tienes tus raíces, de por qué es tu cultura, cuál es el significado de tu cultura, realmente estás perdido, yo me doy cuenta en las personas que emigran, en muchas familias que emigran, la gran mayoría, que ya no le inculca la lengua a sus hijos, están perdiendo no solamente la identidad, sino incluso valores, porque hay un desarraigo de los hijos con los padres, muchos de nuestras personas que emigran no tienen la forma como de relacionarse con sus hijos, porque ellos vienen a la ciudad y ven cosas completamente diferentes. Y piensan que la evolución es cambiar, cambiar, pero irse al sentido contrario de lo que era, el olvidar, y eso pues no es la evolución, por eso les decía sobre la importancia de la aportación que como jóvenes pueden ir haciendo a esta evolución de los pueblos, porque obviamente tenemos que evolucionar, pues van pasando los años, pero no perder la identidad, que hay una diferencia enorme. Sí, también me gustaría agregar como en esta parte de las representaciones públicas, de las comunidades indígenas, que justo también habría que reflexionar cómo se están dando, porque yo identifico como a muchas personas, a muchos indígenas que están haciendo una muy buena labor por el rescate y la difusión de nuestra identidad, como poetas, músicos, cineastas, escritores, escritoras y músicas, músicos que justo están haciendo una labor para la promoción y el rescate de nuestra identidad. Y pues solo es eso, como habría que reflexionar de qué forma se está haciendo y si es como para eso, como para agarrar. Como para seguir la huella de los que lo están haciendo. Sí, solamente es eso, como reflexionar un poco. Hemos tenido aquí diferentes, de diferentes comunidades, pero les decía, de Oaxaca ha venido muchos, hemos tenido la fortuna, con esta variedad tan enorme de lenguas que tienen dentro del mismo Oaxaca, hemos conocido incluso algunas que no habíamos escuchado, como el amusgo, de la parte ya de Pinotepa, pegada a Guerrero y demás, que no sabíamos que existía, muchos a veces pensamos que no existe porque al no dar difusión o al no conocerla, pues en el centro o más en la ciudad, pues no se sabe. Y nos decía alguno de quienes nos visitó, antropólogo social, y cómo también hay la posibilidad de llevar todo este conocimiento a la comunidad. ¿Hasta dónde también la responsabilidad de la política pública en cada uno de los estados? Porque pareciera que allá sigue, muchas veces como antaño, la prohibición venía desde el Estado, el que no hablaran su lengua, el que no siguieran con lo suyo, el construir incluso algo como la Guelaguetza, pero para diversión y para más, no realmente como difusión de la cultura real de Oaxaca, hablando de Oaxaca. Algunos compañeros suyos nos refieren que no, es que la Guelaguetza, eso no es lo que realmente debería ser Oaxaca, eso fue creado para turistas más que nada. ¿Hasta dónde también se desvirtúa la identidad de un pueblo cuando se lleva por este lado? Los dos. Pues justo, como para el caso específico de la Guelaguetza, pues justo se va desvirtuando, como estas prácticas, porque surge desde la comunidad con cierta cosmovisión, incluso de este intercambio, e incluso pues también tradicional, como una práctica cultural, que había venido desde pues mucho tiempo atrás y que ahora por la intervención del gobierno y de ciertos sectores privados, pues lo se ha cooptado, como toman esto para llevarlo al turismo, como esto me sirve porque genera cierto ingreso, pero pues justo pierde totalmente como todo este sentido que trae las comunidades, e incluso se empiezan a segregar, como ya no son las mismas comunidades que ya no tienen ese mismo acceso para poder participar, entonces se crean otras alternativas y es creo como pues se va desvirtuando como todo. El sentido original, se pudiera perder al desvirtuar la forma o el sentido, se pudiera perder la identidad si no se toman cartas en el asunto, si no se pone atención a esa situación. Bueno, creo que la política pública es de suma, suma importancia y debe estar muy bien enfocada, debe puntualizar algunos aspectos, retomando un poco lo de la educación, a mí me tocó hacer trabajo de campo precisamente para mi tesis de maestría y entonces yo llegaba a las comunidades que tienen sistemas de educación bilingüe y me decían, bueno, una de las preguntas que yo hacía era, ¿habla su lengua? ¿habla su lengua? ¿le enseña a sus hijos? Y decía, yo lo hablo, pero ya no se lo enseño a mi hijo porque el maestro le dice que habla español y entonces, bueno, ¿cómo el maestro le dice que habla español si se supone que están en un sistema de educación indígena? Ah, bueno, precisamente porque el maestro sí tiene una lengua materna, pero a lo mejor no es zapoteca, a lo mejor es mixteco, ¿no? y está ubicado en una escuela que pertenece a la zona zapoteca o en su defecto, sí es zapoteca, pero de una variante diferente, por lo tanto no le entiende a su alumno y entonces, pues le dice fácilmente, vamos a hablar en español y entonces la política pública, pues no está bien focalizada o no está puntualizando esos aspectos porque aunque está presente, no está bien direccionada o no está generando el impacto que tendría que estar generando, ¿no? Habla de un tema muy importante y precisamente, nos regresamos al inicio cuando hablábamos con la abogada, el tema del idioma, sí, se les da, pero se meten, perdónenme la expresión, en un solo costal a todos, entonces, no, a ver, si yo sé mije, hablando de los mijes que son, nos han visitado mucho, pero soy del mije alto, pues no me entienden mucho los del mije bajo porque hay cosas que no se entienden, peor aún, si yo sé zapoteco, pero voy y me ponen de maestro, en una escuela de mayas o en una escuela de chinantecos o en una escuela de amusgo, pues es como si yo supiera francés y quieren que dé clases de inglés, pues eso es lo mismo, es exactamente, no lo entendemos, no son lenguas, son idiomas, son idiomas diferentes, entonces el hecho de que yo sea maestro indígena no quiere decir que yo me sepa todas las lenguas o los idiomas que se están manejando ahí, entonces, se contrapone y en apariencia, pues pareciera ser un maquillaje, esa es cuestión mía, lo digo yo, queridos amigos, eso es maquillaje, ay, si tenemos tantos maestros indígenas, tenemos tantos para los pueblos, les estamos dando tanto, pues sí les está dando tanto, pero todo lo que les das no les sirve porque no está bien encaminado, esa es la política pública que hace falta en los estados donde más lenguas originarias tenemos para poder traer hacia acá también todo este conocimiento para que los niños no pierdan porque los mismos maestros pues les van diciendo no es que tú no me hables porque no te entiendo, pero hasta qué punto también la parte de la sociedad civil hacer entender a nuestros padres, a nuestras familias que no importa que ellos no abren, nosotros tenemos que seguir conservando nuestro idioma y nuestra identidad, sería por ahí. Pues justamente la problemática de la que la escuela le acompaña es una problemática muy fuerte que también muy compleja y que también ha fomentado la pérdida de la lengua. En los años 70 que empiezan a implementarse los libros de texto gratuito, justamente surge esto a través de los libros de texto que los niños tienen que hablar español forzosamente en la primaria. Entonces, si nos vamos a que a nuestros padres los obligaron a estudiar en español, ellos en automático dejan de enseñar la lengua a sus hijos porque saben que tienen que hablar en español. Entonces, cuando empiezan a surgir estas iniciativas de que debe de haber una escuela bilingüe en donde al alumno se le debe enseñar en su lengua materna, pues esta es otra problemática. Lamentablemente en mi lengua que es la lengua mixteca hay más de 500 variantes únicamente en mi lengua y no es la lengua que más se habla en el Estado de Oaxaca, la que más se habla o la que más hablantes tiene es el zapoteco. Entonces, las variantes del zapoteco todavía son más y somos 16 lenguas. Y luego son 570 y tantos municipios. 570 municipios. Solamente Oaxaca nos llena la cabeza de cosas, queridos amigos, no logramos entender. Sí, es muy complejo y es muy diverso el Estado. Y es el Estado que más ha implementado la educación bilingüe. Entonces, si estamos hablando que dentro del Estado que tiene más lenguas indígenas existe esta problemática, ahora los Estados que prácticamente no le están dando importancia a sus lenguas indígenas que son en la mayoría de los Estados del Norte, pues todavía la problemática es mayor porque muchos de los Estados del Norte ni siquiera ya no, ya dígase que tienen un maestro de otra variante, sino que ni siquiera tienen maestros que por lo menos si no te van a enseñar en la lengua materna, pero que sí te estén fomentando por lo menos tu autoadscripción, que te fomenten el valorar tu lengua. Al menos en mi caso muy específico, luego yo siempre yo creo que la persona más férrea dentro de mi educación que fue, siempre sentí pues fue mi propia madre, aunque tuve maestros que pues no te fomentaban realmente, que eran maestros de educación bilingüe y que realmente no te lo fomentaban, pero pues yo tuve la fortuna de tener en casa a alguien que sí. Entonces, fuera ella o no mi maestra porque sí fue también mi maestra en mi primaria, estuve también en escuelas donde había un solo maestro, escuelas muy pequeñas. De primero a sexto año, que esa es otra problemática y podíamos llevar nosotros programas, y podíamos llevar nosotros programas, queridos amigos, hablando de la situación de la Secretaría de Educación Pública y ahí va mi crítica porque si no, no estoy contenta, pero esa crítica hacia los libros, yo veía algunos de Mije hablando de cerca del Istmo sobre, y criticaban y decían ellos, es que vienen los libros en Mije, pero no están bien escritos, entonces no están bien escritos y entonces lo aprendes mal y eso es desde la SEP, entonces, con todas estas variantes que tienen las diferentes lenguas, también es una complicación muy grande porque no puedes hacer libros de la SEP con 500 variantes diferentes, nada más para el New Sabi, es complicadísimo, queridos amigos, es difícil, entonces también entiendan, hay que llegar a un consenso donde se entrelace lo mejor posible y se evolucione de forma pareja, pero respetando la ancestralidad, la originalidad de cada uno de los pueblos y en ese es su lucha y su pugna en este colectivo que tienen con nosotros, perdón, ando un poco mal de la garganta por aquí, pues ya para cerrar, queridas, de verdad, hemos tenido un programa fabuloso, nos dejan muchas cosas interesantes, cada una nos puede dar así su colofón para cerrar este programa, que nos pueden dejar de tarea. Yo creo que vamos a ahora que ya tenemos el apoyo de la CEPI, hacerles la invitación a que participen, por favor, estamos justamente, yo creo que aquí Abby nos puede dar un poco del resumen de lo que vamos a hacer, que eso es al final del día lo que nos interesa, los diferentes proyectos que vamos a realizar enfocados hacia las mujeres y hacemos la invitación cordial a que se acerquen a nosotras. ¿Tienen páginas? ¿Todavía no tenemos? ¿Tenemos teléfonos? ¿Hay alguna dirección? Está en proceso de creación la página de Facebook, el colectivo, pero esperemos que ya la próxima semana nos puedan buscar como colectivo irano para que ustedes se acerquen a nosotros, vean cuáles son los diferentes foros que vamos a llevar a cabo y sobre todo, si son mujeres que en este momento ustedes están sufriendo en la ciudad una situación de discriminación, una situación de violencia sexual, una situación de acoso dentro de su ámbito laboral, dentro del ámbito universitario, dentro de la familia, que a veces hay muchas cuestiones de violencia intrafamiliar, se acerquen a nosotras, participen en los foros, en los foros lo que vamos a buscar es el fortalecimiento de la mujer, cómo empoderar a mujeres indígenas que están actualmente siendo violentadas de diferentes formas y que sepan más o menos cuáles van a ser las actividades que vamos a estar realizando para que se acerquen a nosotros. Tenemos abogadas dentro del colectivo, tenemos psicólogas, tenemos educadoras, obviamente, pues Ari, que ella está dentro de su ámbito que es la creación de políticas públicas encaminadas a comunidades indígenas, tenemos también economistas, tenemos algunas chicas de ingeniería, tenemos mujeres también de administración pública, entonces justamente es un colectivo multidisciplinario en el cual lo que queremos es apoyar a estas mujeres que están sufriendo este tipo de violencia de género desde diferentes ámbitos, darle un acompañamiento jurídico, pero también darle un acompañamiento psicológico para que ellas puedan muchas veces como mujeres no sabemos que estamos viviendo una situación de violencia porque estamos tan acostumbradas que no la identificas y mucho más con mujeres que provienen de comunidades indígenas porque en nuestras comunidades lamentablemente el machismo, la violencia es algo muy normal y aún saliendo a las ciudades pareciera que a veces muchas veces venimos a vivir las mismas situaciones que vivimos dentro de nuestras comunidades y se sacerden esa sería la invitación que se acerquen a nuestro colectivo para que nosotros podamos apoyarla en este ámbito en específico que es la violencia de género yo creo que también vamos a dejar pendiente la invitación para que ya que esté todo bien armado bien establecido y demás pues vengan y hablemos sobre todo lo que lleva encaminado y quienes más se han sumado a este proyecto formidable que mujeres indígenas chicas profesionistas mexicanas sobre todo están haciendo adelante querida sí pues de los talleres como para puntualizar un poco los temas que se van a estar van a estar dando van a ser cuatro y uno es taller sobre identidad interseccionalidad y derechos culturales que es justo como reflexionar un poco sobre nuestra identidad cultural y el otro taller es taller sobre violencia contra la mujer indígena perspectiva de género y herramientas para el autocuidado el otro taller es taller sobre acceso a la justicia y estrategias de cuidado colectivo y por último el cuarto taller es sobre participación política y comunitaria de jóvenes indígenas y el movimiento de mujeres indígenas que justo es hablar un poco sobre el recorrido histórico de los avances de los movimientos indígenas de las mujeres y el contexto actual al finalizar de esta jornada de talleres se va a dar un foro en la Ciudad de México con cuatro mesas temáticas que uno va a ser jóvenes en la en la en la en la en la en la de su identidad que justo es va se va a invitar a cuatro jóvenes que desde sus contextos y desde sus espacios están generando proyectos o iniciativas que buscan fortalecer su identidad cultural ya sea desde el textil desde su lengua desde la poesía desde la música etcétera la segunda mesa va a ser jóvenes indígenas de sus comunidades a la Ciudad de México que justo es un poco que nos narren un poco el contexto y las experiencias la travesía y la travesía que ha sido migrar desde sus comunidades y establecerse aquí en la Ciudad de México la tercera mesa va a ser violencias contra las mujeres jóvenes indígenas que es un poco lo que ya habíamos venido platicando y los en la última mesa va a ser colectivos de jóvenes indígenas para la construcción de su comunidad que justo es van a ser invitación de colectivos que abarquen sus distintos temas de acción y por último va a ser la presentación de la red que justo es cómo en este proceso se ha ido articulando como la invitación de todos estos colectivos y agentes que están luchando por el rescate y el reconocimiento de sus derechos y la identidad cultural perfecto ahora lo importante ¿dónde va a ser y qué días va a ser? bueno el programa es la jornada va a estar de la última semana de octubre y toda la parte de septiembre y toda la parte de octubre la última semana de septiembre y todo octubre todo octubre van a ser los talleres van a ser cada cada 15 días los sábados va a tener una duración de 6 horas ¿tiene algún costo? ¿es totalmente gratuito? no, es totalmente gratuito no tiene ningún costo y al finalizar se va a hacer el foro el foro va a ser en la segunda semana de noviembre ok y ya se les va a estar enviando como las invitaciones y las convocatorias para que puedan inscribirse y asistir a los talleres y el foro ¿y dónde va a ser? ¿tienen alguna dirección ya establecida? no, eso es lo que ese es el proyecto justamente como nos acaban de informar esta semana de que nos dan el apoyo para poder llevar a cabo el proyecto aún no habiendo antes tenido el apoyo económico para ver lo de los lugares es que apenas se está empezando a organizar porque si tenemos la gran mayoría de los lugares pues tienen un costo lamentablemente ¿de qué foro están hablando? ¿cuál es su necesidad? ¿a cuál están previendo ustedes? un público de 100 personas es más o menos el aforo de cada uno de los talleres bueno, al final del foro pero en cada uno de los talleres pues estamos también contemplando que va a haber una participación de entre 80 a 100 mujeres y obviamente pues lo que estamos buscando es que que sean más que se unan que lleguen que escuchen si no quieren participar dentro de las mesas y tal vez les da pena no sé por diferentes situaciones pero que lleguen a escuchar y ese es el punto que se haga esto cada vez más grande y que tengamos un verdadero impacto dentro del ámbito que estamos buscando es por ello que justamente apenas con el apoyo que nos acaba de vender la secretaría vamos a empezar a buscar los espacios pues ahí queridos amigos también queda la tarea para las alcaldías por ahí en el espacio de Twitter y Periscope este arrobamos a los importantes de la Ciudad de México también del país ahí quedan los espacios abiertos las alcaldías cualquiera estamos hablando de Ciudad de México cualquiera se puede puede colgarse y hacer una sinergia y ofrecer un espacio ¿no? sí, nosotros encantados obviamente si existiera alguna alcaldía alguna institución porque hay instituciones que también tienen lugares específicos con aforo de arriba de 200 personas pues obviamente nosotros estaríamos muy agradecidas por que nos ayuden a hacer la difusión del proyecto para que más mujeres se nos unan porque hay muchísimas mujeres indígenas en la Ciudad de México solo que lo hemos negado tanto que pareciera que no así es y creemos que somos los extraños invisibles extraños conocidos que hay que reconocer los queridos amigos entonces sí está la invitación abierta y ojalá que alguien nos pueda apoyar con un espacio para un aforo de aproximadamente 200, 300 personas que se comuniquen directamente con nosotras ¿pueden dejar algún número? ¿quién puede dejar su número? no lo dicen y con todo gusto no lo dicen que se dirijan directamente con ustedes ah perfecto perfecto queridos amigos pues si alguien quiere vamos a hacer el enlace desde aquí Dinadec TV con todo gusto comuníquese con nosotros y tenemos el enlace directo para contactarlos con cualquiera de ellas o el colectivo completo de verdad es un una tarea titánica la que están realizando la que van a realizar pero entre muchos es mucho más fácil es mejor y se saborea mucho más de verdad un gusto un orgullo como mexicana se lo digo como mujer ver gente tan joven con este ímpetu con estas ganas con esta visión de un futuro diferente a lo que se ha vivido en tiempos pasados hablando de ancestralidad hablando de pueblos originarios hablando de esta deuda que se tiene porque esa es la verdad pareciera que nada más se da hacia un lado lo que es el país y el país es de todos en el país somos todos entonces pues vamos a echarle ganas la parte que nos toca y en lo que podamos con todo gusto del mundo pues aquí estamos nosotros de verdad muchas muchas gracias por estar con nosotros gracias queridas un gusto y que pues sea la primera de muchas más gracias a Esna Hernández que no le hemos agradecido el día de hoy que queridos amigos que en esta celebración de pueblos originarios y este andamos en la ciudad vueltos locos y todos nuestros queridos amigos el maestro Benjamín con Mondú Chupé nuestra querida Edna por ahí andan compartiendo arte y demás los de Sonde Barranca el maestro Feliciano el maestro Héctor Tomás Gabriel todos 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 los que conocemos que ya nos hemos hecho una comunidad también aquí los viernes de cultura de verdad queridos amigos un abrazo fraterno gracias y gracias por este trabajo que están haciendo por todas las comunidades por todos ustedes dígame querida no pues les agradecemos el espacio por habernos permitido presentar como el colectivo el proyecto y pues también el apoyo en la difusión les agradecemos como esta oportunidad y pues podemos seguir colaborando no pues muchas 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 gracias a ustedes por estar con nosotros por confiar en nosotros estar aquí regalarnos un poco de su tiempo y compartir con todos los demás queridos amigos como siempre agradecemos su presencia que hayan estado con nosotros y los invitamos el lunes ya saben que los lunes tendremos nuestros lunes de catedráticos INADEC el lunes vamos a tener por ahí un tema muy muy especial precisamente con gente muy especializada ya saben las cátedras gratuitas que les digo que hay que aprovecharles tomen pluma y papel y anoten porque lo que nos comparten los maestros de INADEC siempre tiene que ver con nuestra vida diaria lo que necesitamos conocer sobre las leyes el mundo jurídico soy Delia Linares Alvarado y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico a nombre del doctor Anatolio González Emiglio nuestro rector y a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia y de todo el colectivo IRANU IRANU gracias queridos amigos nos vemos el lunes tengan una tarde excelente muchas gracias 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 ¿Puedo meter?